La publicación se enmarca dentro de un grupo de trabajo multi-institucional y multipaís que estuvo coordinado por el Fogarty Center de los National Institutes of Health de Estados Unidos, en donde lo que queríamos abordar fue un grupo de cerca de 30 investigadores de diferentes países y lo que queríamos abordar es la obesidad en América como continente y verlo desde distintas perspectivas, por ejemplo, las perspectivas de los determinantes sociales, las perspectivas de la actividad física y el sedentarismo, de la parte de nutrición, etc. Y dentro de esta perspectiva global de cómo podemos informar y cómo podemos mover la agenda en torno a la obesidad infantil, es que sale el estudio de la obesidad infantil enmarcada en un proceso migratorio. En realidad, el proceso migratorio, ¿por qué es importante verlo? Porque la migración es un determinante social de la salud, en donde puede otorgar beneficios, es decir, el proceso migratorio puede conducir a mejoras en la actividad física y en la nutrición, pero también puede conducir a empeorar los ambientes que están enfrentando los migrantes. Ahora, una cosa que era importante es que inicialmente queríamos estudiar el flujo migratorio a lo largo de América Latina y Norteamérica. No obstante, encontramos dos cosas que nos hicieron centrarnos en la migración de México a Estados Unidos o el corredor México-Estados Unidos. La primera es que, bueno, una de las cosas que es más importante es que el proceso migratorio que domina la región de América como continente es el de América Latina y el Caribe a Estados Unidos y, de hecho, es uno de los procesos migratorios entre regiones más grandes del mundo. Este proceso migratorio está centralmente vinculado a una búsqueda en la mejora del trabajo, en una búsqueda de la mejora de las condiciones de vida y recientemente también ha estado derivado de aspectos vinculados a pobreza, cambio climático y violencia en América Latina que conduce a tratar de movilizarse hacia otros destinos de origen. Entonces, que dentro de Estados Unidos, el grupo más importante de migrantes latinos precisamente es el mexicano. Esto no quiere decir que sea el que está creciendo más. De hecho, que está creciendo más es el de Centroamérica, pero en el agregado de todos los años del proceso migratorio, los números grandes, hace que hoy sea el más prevalente. Muchos estudios ya publicados que se centran en decir cómo cuando los mexicanos llegan a Estados Unidos pues tienen toda una serie de tensiones que hace que tengan un riesgo incrementado de obesidad, ¿no? Sobre todo conforme va pasando el tiempo. Entre ellos los que están, el estigma, las barreras al acceso a los servicios en salud y a los servicios sociales en general, entre ellos, por ejemplo, el acceso a ciertos programas de nutrición. Enfrentan altos costos de vida que de alguna forma afectan el acceso a alimentos altamente nutritivos. Y por otro lado, pues también enfrentan algunos aspectos positivos, por ejemplo, el acceso a la salud mejor, etc. Pero esto ya está documentado y queríamos de alguna forma enfocarnos en dos aspectos. El primero es el proceso migratorio es bien poroso y se intercambian muchísimas cosas de ida y de regreso entre la comunidad de origen y la comunidad de destino, en este caso entre México y Estados Unidos. Entonces, la propuesta que hicimos es ver cómo los niños en México, que se quedan en México, se ven afectados cuando uno de sus familiares migra a Estados Unidos. Entonces, es precisamente lo que estudiamos a través de los datos de la ENVI, que son datos de panel o longitudinales. Y entonces, lo que encontramos es que de hecho los niños mexicanos que tienen familiares viviendo en Estados Unidos tienen un riesgo incrementado a la obesidad en el paso del tiempo. Es decir, si yo en el año 2002 no era obeso, la probabilidad de que en 2005 sea obeso aumenta cuando tengo redes y familiares en el extranjero. Entonces, este es un hallazgo muy importante que lo que denota es que las políticas tienen que pensarse de una forma multipaís. Los determinantes son bien ecológicos y dentro de esta ecología están todas las redes lejanas, no nada más las cercanas, que determinan los hábitos, los referentes normativos, nuestras decisiones de qué comer, cómo movernos, etc. La segunda cosa que nosotros buscábamos era ver si existen ya programas que faciliten quizás esta visión multipaís para atender los problemas de la obesidad infantil. Hicimos una búsqueda de programas y lo que encontramos fue el programa de las ventanillas de salud. El programa de las ventanillas de salud, de hecho, existe desde el 2003 y se opera en los consulados mexicanos en Norteamérica. Aquí lo que sucede es que hay un pequeño presupuesto por parte del gobierno mexicano y la ventanilla de salud en cada consulado en donde existe busca colaboraciones con instituciones locales que pueden ser públicas, pueden ser estatales, pueden ser privadas y para otorgar una mejor salida hacia la salud y la nutrición de los migrantes mexicanos y está fuertemente vinculada a los indocumentados, que todavía son la mayor parte de los mexicanos migrantes en Estados Unidos. Para las vacunas del VPH, las ventanillas de salud agarran a la gente que va a los consulados a hacer algún trámite o se acercan a la ventanilla de salud directamente y entonces allí se les da la información y se los vincula con un hospital estatal, que en este caso era en el estado de Nueva York, para que puedan seguir adelante con el proceso de vacunación. Entonces, siguiendo un poquito este esquema, creemos que las ventanillas de salud pueden ser un área importante de intervención en el área de obesidad infantil y lo que encontramos en el estudio es que son particularmente importantes en un momento migratorio en Estados Unidos en que el migrante tiene mucho miedo por toda la política anti-migrante que hubo por muchos años, el tener como esta certeza de que las recomendaciones y el acercamiento a los sistemas de salud viene por parte del consulado mexicano, disminuye el miedo, disminuye el estigma y creemos que puede ser una salida culturalmente sensible, que es otra parte súper importante. Creemos que a pesar de que las ventanillas de salud no han trabajado el tema de obesidad infantil en el pasado, es un área de oportunidad, un área de acercamiento para trabajar ecológicamente con organizaciones locales y poder generar estas intervenciones un poquito más complejas de atención multicultural, multipaís enfocadas a la obesidad infantil que vimos en la parte de los datos previos que mencioné sobre cómo el tener familiares migrantes en Estados Unidos afecta la obesidad infantil en los niños, pues es precisamente este tipo de intervenciones más complejas las que necesitamos para atender este tipo de problemas. Uno de los hallazgos en general, no nada más del estudio de migración, sino en general de todo este grupo de investigadores que nos centramos en estudiar la obesidad infantil en América como continente, de los hallazgos sustantivos es que no podemos basar las intervenciones en el individuo o en la familia únicamente como se ha hecho tradicionalmente. Ya hemos visto que eso no sirve o que no es suficiente. Necesitamos cambiar los contextos, necesitamos cambiar el ambiente construido. Una intervención que cambie el ambiente es el etiquetado frontal. Entonces, ahora, esto es complicado cuando lo pensamos en el flujo migratorio, porque cambiar este tipo de ambientes es complejo en el proceso migratorio. El rol que puede tener la Ventanilla de Salud con el migrante en Estados Unidos es informarlo de los programas a los que tiene capacidad de acceder, informarlo, por ejemplo, sobre cómo leer etiquetas locales, vincular el trabajo de la Ventanilla de Salud con organizaciones que están trabajando en zonas donde viven grandes poblaciones latinas para hacer intervenciones de carácter comunitario, como la parte ecológica más grande. A la par de ir informando desde abajo a nivel individual, familiar, escolar, pero sabemos que esa parte individual, familiar, escolar no es suficiente. En la medida en que tengamos dos ambientes más sanos, por ejemplo, en comunidad de origen y destino, y que los flujos de información sean más positivos, creo que en el largo plazo puede conducir a una influencia normativa tendiente a lo positivo y no a lo negativo como lo que documentamos. ¿A qué me refiero con esto? Si el migrante mexicano en Estados Unidos está recibiendo un ambiente más sano, más activo físicamente, en donde ahora sí que el modelo a seguir es ser una persona un poco más saludable y que tiene el ambiente para lograrlo, porque esa es la otra cosa que es muy importante. Entonces, así va a traducirlo con estas redes que vimos que son tan importantes y tan porosas, lo va a traducir a los niños migrantes en México. En vez de decir que lo cool es tomar Coca-Cola y comer pizza, de pronto lo que vamos a observar es otro conjunto de referentes normativos. Y si en México se está ya dando esta gestión de cambiar los ambientes obesogénicos a través, por ejemplo, del etiquetado, los impuestos, las restricciones a la publicidad infantil, etcétera, entonces tenemos un caldo de cultivo para un cambio positivo. Pero esto no es algo que vamos a ver en el corto plazo, son inversiones, yo diría que de largo plazo. Obesity Reviews es un journal que llega, a pesar de que es académico, pero que llega a un público amplio, porque cualquier persona interesada en el tema de obesidad, si estoy en nutrición, si estoy en actividad física, en policy, en cualquier área de interés en torno a la obesidad, en medicina, etcétera, pues es parte de la audiencia. Entonces, bueno, desde esa perspectiva profesional, creo que llega a una audiencia amplia. Ahora, una de las cosas que este grupo de investigación ha estado tratando de hacer es no quedarnos solo en la publicación, sino también tener herramientas de difusión. Por ejemplo, una de las herramientas, este documento, este manuscrito, se va a traducir en español, para que esté disponible para la gente que en América Latina no hable inglés. Entonces, esta es una cosa importante, estamos ya en el proceso de concluirlo. Se van a hacer infografías también, más allá de solo el manuscrito científico. Entre las personas que trabajamos en esta investigación, está el doctor Arturo Vargas Bustamante, de la Universidad de California en Los Ángeles, la doctora Nancy López Olmedo, del Instituto Nacional de Salud Pública en México, el doctor Pablo Gaitán y la doctora Graciela Teruel de Lequide, la doctora Jaqueline Torres, de la Universidad de California en San Francisco, la doctora Karen Peterson, de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, y el doctor Rafael Pérez Escamilla, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale. Dentro de esta colección hay un manuscrito enfocado precisamente al tema de implementación. Yo también soy coautora de ese documento y es interesante porque lo que hicimos fue elegir tres políticas y compararlas en distintos países. Las tres políticas de combate a la obesidad que elegimos fueron ciclovías y se comparó Colombia con California, la implementación del etiquetado frontal y establecemos cómo se hizo en Chile y en México. Y por último, la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, que es una iniciativa de promoción y protección a la lactancia materna, que es una pieza clave en la reducción de la obesidad infantil, y comparamos el caso de Estados Unidos con Brasil. Entonces, es otro artículo importante dentro de la misma colección de obesity reviews. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!